¡Pues bueno señores! ¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Vamos a empezar a grabar los campeones de fauna. Mira, ya parece que la encambe la escarpela, por fin. Vamos a grabar, a centrarle. No sé cómo va esto, yo voy grabando. Mira, primero, pero estoy en equipo. No sé cómo va, yo voy grabando, ¿vale? PASTEL BRUNO. Bruno PASTEL. Pero está en equipo, que no lo sé. Voy a ir grabando. A CESTRAL. Yo lo hago muy grande esto, pero bueno... No, no se nos ha ganado con razón. DILUIDO. bonito esto vamos a ir grabando por aquí a ver qué es lo que vemos aquí hay aquí fauna y uno de estos son exóticos vamos grabarlo y ya está estoy en lo que hay morfos camasuelo mexicano será digo yo se dice camasuelo mexicano vamos a ver a camasuelo o pal camasuelo palo yo traduzco pero no es mucho caso si me equivoco que yo hago lo que puedo señores yo italiano no sé esto será hembra diluida esto que son genus arcenus gramatum actos arte de toda la vida traducir ustedes yo no ustedes abre y ponerlo por aquí ser y nunca mira canario silvestre se cambian con el de allí este no sé muy bonito no sé muy bonito buen equipo son cosas raras carpodacus clásicos carpodacus de toda la vida mira esto ahí vamos canarino mayor esto ya cambia esto es un pepino camasuelo mira camasuelo verdelones verdelones los clásicos esto es para camasuelo esto es para tu es a ver verdelones y tabela ahora lleva este se me ha quedado aquí verdelón ágata mira verdelón ágata ¿me gusta usted? no, no, no ah, vale, vale está mirando cuando vamos a ver estos son amarillos los lutinos y satinés los vieramos los dos a la misma vez los dos han ganado ¿vale? se van a araos pero amarillos no sé cómo cambiarlos aquí nada justo esto que mirad disculpadme es que no tengo más tiempo vamos a ver estos eran los pardillos pardillos de extra ¿vale? este este se lo ha comido ya esto pico pico curvo mira tiene la boca al lado como el rociero ese quiere que la vio el fallecido vamos a seguir pardillo no sé no, ustedes sabréis no tengo ni idea vamos a seguir pardillo ¿esto qué es lo que es? o canetos yo creo que es un pardillo también yo no sé qué señores ayudarme pues no tengo ni idea ¿eh? ustedes sabréis camasuelo camasuelo aquí tenemos que padre no, no, no no problema no problema ¿y ustedes? ¿y usted? ¿de propietario? ¿de propietario? ah vamos a ver amarillo como el suelo amarillo esto yo no sé qué es que locura vamos a seguir cosa más rara pico curvo pardillo no verde verde esto que es me la empiega una pared ah no esta se nos ha ganado vale pico curvo rojo rojo a la wanda ah mira parva equipito de parva esto que es vamos a poner un equipo ah no estos son individuales el primero y el segundo vale que raro como está esto vamos a ver este uno mira este el primero wow mucho bonito es de usted no soy un amigo un amigo este es para que lo sepa es Bruno Bruno mayor segundo ahí mucho bonito vamos a ver como tenemos por aquí amine amine este de aquí amine humo mucho bonito mira este es satiné muy chico mira mira este fatiné comparado con este de ahí te voy a poner que sigue mucha mutación pero ahí debería hacer menos comparado con el de bisarraco mira un buen clásico una de estos muy pequeños para mi gusto te ha quedado segundo porque este está a punto este la va a cascar este no va a llegar a la mañana este se ha pinchado de comer de tu un pequeño fuerte oh oh no me voy a ir con los amones mira que pillo pegacho madre mía que bonito eh hombre primero para que no quede primero yo este es Bruno pastel Bruno pastel primero esto es la gente de los hirgueros lo va a molar y ya está yo creo que estas kilos individuales que aquí no han ganado esto son otras cosas a los individuales de verdones bueno yo creo que con los hirgueros queda bastante ya ha quedado que los equipos y voy a cortar vale voy a hacer un clip para no hacer los vídeos muy largos la verdad indígenas vale que son aquí los estóticos indígenas voy a hacer un clip y continúo lo llamo y